El signo de Tauro La primera carta nos va a hablar acerca de las energías de tu familia La segunda carta nos habla de las energías de los que están solteros y viudos La tercera carta nos va a hablar acerca de las energías para las parejas Esta carta nos va a hablar acerca de las energías para aquellos en la línea de dinero y trabajo Ya que muchos me han comentado de que también a su edad están trabajando, así que ¿por qué no? Y esta última carta va a ser referente a la salud Esta que está aquí, espero que se pueda ver Recuerden mis guerreros de que solamente hago lectura de salud para los adultos mayores Y esto solamente son unas guías No es una interpretación médica, así que ustedes necesitan atenderse con su médico Esto solamente es como para ver qué energías tienen en su vida En la línea de la familia me aparece a mí aquí de que ustedes adultos mayores Se están apoyando bastante o van a estar recibiendo bastante apoyo de un joven en su familia Esto lo veo mucho más como un hombre, también puede ser una mujer que tenga energías masculinas Pero yo veo que esta persona va a estar haciendo reparaciones en su casa Puede ser también que ustedes estén contratando o su familia esté contratando alguna amistad O algún tipo de personal de mantenimiento que se encargue de ir a su casa a hacer reparaciones Si no es el caso, entonces lo que puede estar sucediendo es que ustedes van a estar recibiendo ayuda de un nieto O van a estar recibiendo ayudas de un sobrino bastante joven Yo lo veo como entre los 20 a 30 años Y este joven va a estar haciéndoles reparaciones en su casa Ayudándolos en el mantenimiento Llevándolos incluso a ustedes a hacer compras Si en estos momentos te encuentras en una situación en la cual necesitas apoyo Necesitas ayuda de alguien, de algún familiar Entonces ya sabes a quién pedirle ayuda Porque va a estar más que dispuesto o dispuesta a estar a tu lado y brindarte compañía Mira, para algunos de ustedes las energías que tienen es que sus hijos están pensando En o irse a vivir con ustedes o que ustedes se vayan a vivir con ellos O colocarles en su casa, en su residencia donde ustedes, adultos mayores, viven Una persona para que se encargue de cuidarlo Y me indican mis guías de que muchos de ustedes están reacios a estas energías, a esta situación Es como que tú dices o piensas Pero yo no necesito que nadie me cuide, yo no estoy tan viejo O no estoy tan vieja Lo dices de esta manera y se los digo con todo el amor y todo el cariño del mundo Es lo que ustedes están pensando Así es que, no, acepta la ayuda No te preocupes por eso Ábrele los brazos a esta persona que quiere ayudarte y que está pensando en ti Tenemos que ver las situaciones y nuestra vida con amor Y estas familiares tuyos simplemente están actuando en base a el amor Mira, para los que se encuentran solteros o viudos Yo les voy a dar aquí el mensaje que llega directo desde mis guías Puede que en algunas ocasiones el mensaje sea para los solteros y no para los viudos Y en otras ocasiones el mensaje solamente es para los viudos Recuerden que estas lecturas son gratis Si no resuena contigo, simplemente escucha tu signo ascendente Puede que allí si tengas un mensaje Mira, me están indicando aquí de que los que están viudos Por eso se los decía, el mensaje es para los que están viudos Ustedes están en dos procesos Puede que ustedes estén en estos momentos en un proceso legal Haciendo todas las que son las firmas con sus abogados Para recibir la declaración final de lo que es la herencia O puede que con tu pareja, que aún se encuentra viva Tú estás en un proceso de finalizar estos documentos Estos papeleos de herencia Puede que tu pareja esté en una situación terminal Y que ustedes estén en estos instantes Arreglando o haciendo todo este proceso Se ve que estás recibiendo una herencia Pero yo la veo más que todo como que aún no se ha culminado Entonces puede ser que la estás recibiendo en papeles En base a una persona que está a punto de fallecer Esto es un arreglo entre tú y tu pareja Para los que están en una relación actualmente Y sé que aquí también les hablé Al hablarles de esto les mencioné también parejas Pero era el mensaje que están enviando mis guías Me dicen aquí de que ustedes están actualmente Trabajando fuertemente en su relación Es como si fuera un trabajo constante Y como si nunca hubieran dejado de seguir amándose Como que constantemente trabajan en la relación Trabajan en sus sentimientos, en sus ideologías Y que ustedes tienen un alma bastante joven Mira que yo veo, me viene a la mente esa actitud Así como bien hippie, bien paz y amor Que es como lo que ustedes vivieron en su juventud Veo como campos verdes Y dos personas trotando, corriendo por esos campos Agarradas de las manos Entonces es como que quisieras volver a revivir Esos momentos con tu pareja Estás buscando la manera de cómo hacerlo De cómo volver a revivir esas épocas de juventud Y de felicidad Estás como que añorando estos momentos nuevamente Con respecto a la línea del trabajo y el dinero Yo veo que ustedes aquí pueden estar presenciando O pueden estarse acercando a lo que es una fiesta en el trabajo Pueden ustedes estar organizando una fiesta Para darle agradecimiento a todo su personal Y esta fiesta va a ser, va a representar muchísimos gastos para ustedes Mira que el mensaje de mis días constantemente en esta ocasión Con esta carta es fiestas, reuniones Pero lo veo como que es como si estuvieras malgastándote el dinero también Puede que esta fiesta, esta reunión que quieres hacerle a tu personal No sea necesaria Y lo quieres hacer solamente como para hacer una exhibición de cuánto dinero tienes Y no solamente tiene que ser enfocado a personas que tienen una empresa Puede que tú quieras hacer una reunión familiar para celebrar un cumpleaños Y en este cumpleaños o en esta reunión te vas a gastar muchísimo dinero Y ese dinero lo vas a estar necesitando para mucho más adelante Pero ten mucho cuidado con esto, ¿ok? Es una celebración, es una reunión donde vas a estar gastando mucho dinero Dicen mis guías ¿Es necesario que lo hagas? Hazte estas preguntas ¿Qué otra cosa que realmente necesites en tu vida podrías hacer con ese dinero? El mensaje para la salud con la reina de copas que tenemos aquí Me indica mis guías que si algunos de ustedes están sufriendo de pies hinchados O que están reteniendo líquidos, están reteniendo agua en el cuerpo Que tienen que verse esta situación con el médico Tienen que ir a atenderse urgente Porque esta situación puede representar que dentro de tu cuerpo hay algún tipo de infección De bacteria, algo no está funcionando bien Y por eso estás reteniendo el líquido Por eso tienes los pies bastante hinchados Pero yo veo eso, yo veo un cuerpo como hinchado Los pies bastante hinchados, bastante grandototes Soplados de agua Entonces necesitas atenderte con tu médico Si ya lo hiciste y el medicamento no está funcionando Pues vamos, necesitas regresar donde tu doctor Para que vea que es lo que está sucediendo Y puedan atacar esa situación Yo no veo que esto pase a mayores Yo veo que esto se resuelve con medicamento Que puedes tomar de manera oral Pero necesitas hacer esto Necesitas atenderte ese problema que tienes de hinchazón En los pies más que todo En el mes de octubre voy a estar en los Estados Unidos Si entras a mi página web Podrías reservar y tener una consulta en persona conmigo En la descripción está toda la información El link es jtarot7.com Slash en persona Y allí podremos conocernos Tener una lectura privada conmigo Y una sorpresa Porque también voy a estarte dando consejos En cómo levantar bloqueos en tu vida Que puede ser de amor o finanzas Recuerda dejarme tus deditos para arriba Compartir mi contenido Déjame todos tus comentarios Que es la parte más feliz de mi día Suscríbete y activa la campana Te decreto luz Y progreso ¡Gracias!